El IBEX 35 ha cerrado prácticamente plano este viernes al bajar un 0,04% hasta 8.873 puntos pero el saldo semanal es bastante positivo para el selectivo español que ha subido un 1,27% en las últimas 5 sesiones y eso que el lunes comenzó con fuertes pérdidas en todas las bolsas por ese colapso del gigante inmobiliario chino Evergrande que amenaza con quebrar y que provocó como decimos pérdidas importantes en las bolsas mundiales no obstante en las jornadas posteriores las bolsas han rebotado con fuerza apoyadas en esa previsión de la Reserva Federal de Estados Unidos que el miércoles anticipó el inicio del tapering la retirada de sus compras de activos en el mes de noviembre así las cosas el selectivo español ha recuperado niveles de principios de mes y los analistas técnicos afirman que si logra superar la resistencia de 9.000 puntos encarará de nuevo esos máximos anuales que tiene en los 9.300 enteros gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo para ver el vídeo Gracias por ver el video.